Llevar a otro tema porque sigue dando que hablar el grave accidente que sufrió Ignacio Lastra y Julia Fernández, estamos todos pendientes de la recuperación, pero se generó una polémica durante estos días con respecto a una fotografía. Una fotografía que se publicó en las redes sociales por Bruno, Bruno Zaretti, amigo de Julia, donde ella aparecía mostrándose, luciendo su recuperación en el fondo. Pero apareció nada más y nada menos que María José López en las redes sociales para criticarla duramente, porque según ella en el fondo estaba muy feliz mientras su pareja estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Una verdadera polémica que se generó a través de las redes sociales y que te mostramos con detalle en la siguiente nota. Duras críticas ha recibido Julia Fernández, la ex chica reality y pareja de Ignacio Lastra, apenas unos días después de haber protagonizado el violento accidente que tanto ha dado que hablara. Críticas en su contra por la imagen que su amigo Bruno Zaretti publicó en su cuenta de Instagram y que para muchos la mostraría poco preocupada por el estado de salud del que ella misma denominó como su héroe. Son comentarios que han repletado las redes sociales y que a menos de una semana del choque hoy tienen como blanco nada menos que a Julia Fernández. Críticas que además se han transformado en polémica, especialmente por una de las personas que las envió, nada menos que María José López y un mensaje que atacaba con dureza a la brasileña. Tení que ser bien re... Dóname la palabra para subir fotos con risa en la situación en la que se encuentra el amor de tu vida. Un mínimo de respeto a la familia, no lo conozco ni siquiera, pero si fuese el amor de mi vida no me sacaría una sonrisa a nadie hasta verlo bien. Él pelea entre la vida y la muerte. Por sacarte a ti se quemó entero, demuéstrale al menos tu cariño con respeto. No te conozco y no tengo nada contra ti, pero soy una más de millones que está rezando porque salga adelante y me impresiona tu actitud. Un duro comentario lanzado por la siempre controvertida Cote López en contra de Julia Fernández. Una crítica que no hizo más que encender la polémica y generar a través de la misma red social un debate en torno al tema. Bien, Cote, con tu comentario. Yo cuando vi la foto también pensé lo mismo. Si hace esto de sacarse foto, no creo que después siga con él cuando pase todo esto. Oye, ¿eres o te haces? Julia está demostrando y agradeciendo que Ignacio le haya salvado la vida. Julia y todos los amigos de Ignacio están rezando por él. Una polémica que poco se demoró en estallar. Y todo gracias a esta fotografía y al duro comentario posteado por María José López. Una crítica que al cabo de algunas horas la rubia decidió borrar, pero que hasta hoy sigue trayendo coletazos. Uf, yo creo que no somos nadie para condenar este vaivén de emociones que debe tener cada uno de ellos desde el momento del accidente. Ella entiendo que fue muy clara en decir que ella sentía que Ignacio fue como un héroe con ella. Fue su primera declaración. Y luego ahora también tal vez festeja que ella se siente más aliviada, pero sin duda creo que está la preocupación por él, sin lugar a duda. Así que desde fuera es muy difícil condenar o decir algo. Todo depende del contexto en que se dan las cosas. Y esta chiquilla efectivamente lo hizo con un afán de estoy bien a su cercano. No tendría nada de malo, te fijas, y dándole ánimo además a su pololo. Hay que ser prudente, yo creo, sobre todo en una situación tan delicada. La foto en cuestión fue subida a su cuenta de Instagram por Bruno Zaretti, amigo de Julia y quien desde el día del accidente ha estado pendiente de su recuperación. Yu es una cabra chica, es una niña de 22 años y yo digo, pasan por todo eso. Lejos de su familia, es ahí donde uno pone el corazón y la amistad en todo, porque creo que necesita más que nada apoyo de los amigos, de los cercanos ahora en un momento como ese. Fue el quien decidió colgar en su propia cuenta esta fotografía, mostrando los avances de la brasileña a pocos días del accidente. Y aunque evitó conversar con nosotros con respecto a este tema, sí lo hizo utilizando la misma red social, quejándose de los malos comentarios que la imagen había conseguido. Gente mala leche, si subimos una foto de Julia es porque estamos felices, porque por primera vez se paró de la cama. Estamos felices porque tenemos buenas noticias de Nacho. No sean mierdas y juzguen la situación por una simple foto. Julia está aún en cuidados intensivos en el hospital. ¿No podemos traer un poco de alegría a ella y su familia? Una polémica generada cuando aún el estado de salud de Ignacio Lastra se mantiene complicado. Críticas emanadas a partir de una fotografía que, por supuesto, han encendido el debate. Tanto como la mismísima María José López lo ha vivido en varias oportunidades, cuando han sido sus imágenes compartidas en redes sociales las que se han transformado en el blanco de los comentarios. Ahí está, mira, seguimos debatiendo con respecto a este tema porque además no ha sido la única. Han habido varios famosos que también han sido duramente criticados por fotografías que han lucido en las redes sociales. Vamos a seguir debatiendo este tema a la vuelta a la pausa. ¡Gracias!